Yo tuve dos o tres gatas, un gato y un perro. Yo un búho, tres perros, peces, gatos, un hámster. Ah, el que se le perdió y salió por el drenaje a la calle, ¿no? Sí, ese es, mero. También el gato que casi se electrocuta. No, 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 historias tristes, no. Yo solo estaba repasando mi lista de mascotas. Usted tuvo varios pájaros también, ¿no? No, 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 esos eran de mi carnal, güey. Ah, sí, es verdad. ¿Abogado no tuvo? Eh, no, abogado no. Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografía sobre una tabla de surf. Esto es En Caso de que el mundo se desintegre. ¡Wandale, andale, 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 andale! ¡Wandale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Y en ustedes, muy bienvenidos a la cuatro milésima, en una gentes y matrijísimo novena emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde el ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja. ¡Hola, amigos felinos! No soy un gato, no soy un gato. Usted me está viendo, no soy un gato. Para mí es un gato. No, no, no soy un gato. Sí, discúlpeme. No, espere. ¿Qué es un gato? No, es un... Es que se ve como gato. No, pero no soy un gato. Habla como gato. No quisiera ser un gato, pero en realidad no, soy un abogado. ¿Un abogado? Prestigiosísimo. De puta madre, podría decir. ¿Y por qué se ve como gato? Porque alguien estuvo jugando con los filtros y, señoras y señores, esto es una imagen, una postal, podríamos decir, señor Lagarteja. De la pandemia. De la pandemia, de estas épocas. No soy un gato, el filtro de Zoom que le jugó una mala pasada a un abogado estadounidense. Hay muchos que ya conocen la noticia. Sí, pues claro. Ha sido de público conocimiento, ha rodado por toda red social del mundo, porque realmente, nada, a causa, es muy hilarante todo el tema. Vamos a leer textualmente lo que ha ocurrido para poner en conocimiento a aquellos que se han perdido al famoso gato abogado. Bueno, un abogado estadounidense que se presentó accidentalmente ante un tribunal virtual con un filtro de gato activado puede haber sido el colmo. Internet no puede parar de reír, dice la nota. El juez Roy Ferguson, del Tribunal del Distrito 394 de Texas, publicó el video como una advertencia sobre los peligros de los filtros de Zoom. Esto ocurrió el 9 de febrero. No sé qué sé. Y ha habido muchos casos donde, bueno, alguien que tenía activada la cámara y no se había dado cuenta, alguien que estaba en ropa interior pensando que no tenía la cámara activada. Pero lo del filtro de un gato en plena audiencia, en un juzgado, no había pasado nunca. Esto es muy genial, amigos. Y esperamos que próximamente hayan esas reuniones virtuales de políticos. Yo me imaginaba... Y el juez no sabía cómo quitarlo. El presidente del PP, ahí en España, o alguno... San Lázaro, vamos a la reunión virtual, dice, senadora, usted parece un gato. Usted está con un filtro de camello, está saliéndole mariposa del culo. Esto es maravilloso. Le podría pasar tranquilamente a Sara Loca. Ella no es abogada y no se enfrenta a estas situaciones. Afortunadamente, se dedica a otras cuestiones. Así que puede recargar la responsabilidad sobre el que está viendo. Pero usted puede llamar a la doctora. Sí, doctora. Le están saliendo mariposas de la cola, doctora. Y ella puede decir, no, tú estás viendo mariposas. Vamos a aumentar la dosis. Tiene más recursos, digamos. Pero bueno, en este caso el abogado estaba contra las cuerdas. Bueno, la cuestión es que él se veía en la pantalla general, se veía al juez, se veía un abogado de una de las partes y un gato, señor. Se mamó. Estoy aquí en directo. No soy un gato, explica con el filtro felino opuesto, que para delirio del público seguía la conversación poniendo una cara triste el hombre porque no podía desactivarlo. Explica que él y su asistente estaban intentando quitar el filtro y añade, estoy preparado para seguir adelante con el proceso, pero sigue siendo un gato. Yo con un gato no puedo. Y no, es poco, discúlpeme, pero es poco serio. En serio le digo, abogado, es poco serio. O sea, si usted fuera, no sé, el gato filósofo de Guadalajara, que es un gato. Bueno, está todo chido, se lo dejamos pasar, pero usted no puede decir, sigamos adelante con el proceso. Me imagino el proceso de impeachment que le están siguiendo a Donald Trump en estos momentos. Algunos que le sale por Zoom y le sale, no, seriamente, quiero decir, escúcheme, no podemos prestar atención porque usted es un gato en pantalla. Bueno, la cuestión es que las imágenes se hicieron rápidamente en virales después de que el juez Fer Guzón las compartiera en Twitter. Las debe haber compartido con su círculo íntimo como diciendo, miren este tipo de gato con el filtro de gato. Bueno, diciéndonos si un niño utilizó su ordenador. Claro. Aquí le estamos dando como cierto permiso al abogado diciendo, a lo mejor su hijo, su niño, su niña utilizó el ordenador. Para mí el abogado estaba con el asistente. Ahora soy un gato. Háblame como gato. ¡Oh, yeah, yeah! Bueno, la cuestión es que nada. Este gatito acaba de hacer un anuncio formal sobre un caso en el juzgado del distrito 394. Activen el sonido. El juez Fer Guzón dijo en un tuit posterior que todos los involucrados lo manejaron con gracia y dignidad. Y que en realidad era para que tengan en cuenta estas cosas. Estas cosas que pueden pasar. Que pueden pasar con tanta reunión virtual y todo el pedo. Señor, usted es un gato. Niéguemelo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nosotros con Free Space Colmigo, es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo estaban? Luego de semejante noticia, lo del gato, lo del gato en un tribunal vía remota, uno no puede hacer menos que tratar de encontrar una noticia igual de hilarante, igual de graciosa, que esté a ese nivel. Es muy poco probable encontrarla. Pero uno debe buscar. Pero uno debe buscar. Y primero debe saber dónde orientar su búsqueda. Señoras y señores, México lindo y querido. No, ¿por qué? Carlos Villagran, Kiko. ¿Sabes una cosa? No me simpatizas. Chusma, chusma. Se quedó sin candidatura. Luego que hicimos toda esta rosa de Guadalupe con que Kiko iba de candidato por Querétaro, la chingada. Bueno, Querétaro Independiente es un partidillo local que termina decidiendo una alianza con el PAN, el Partido de Acción Nacional. Bueno, y el PAN ya tenía su candidato a la gobernatura de Querétaro. Y entonces los de Querétaro Independiente le dijeron a los del PAN, ¿y qué hacemos con Kiko? Y que vaya, que chingue a su madre. O sea, y Kiko se fue contra una pared ahí en el casco histórico de Querétaro. Hermoso, muy bonito Querétaro, ahí cerca del hotel Kiko. No lo sé, Kiko. Y se puso contra el, claro, contra los arcos de sí. Y se puso burrrr, burrrr. No para de ir. No, en realidad dijo, Kiko dio declaraciones. Sí, ¿qué dijo? Dijo, me he dado cuenta que la política no es para mí, no es en el lugar donde me hallo cómodo. A huevo. En dos minutos lo bajaron. Sí, sí, Kiko. Bueno, Kiko, lo lamentamos mucho. Me imagino la gente de Querétaro Independiente. Sí. Primero diciéndole, no Kiko, es tuyo, la gobernatura es tuya. Imagínate, Carlos Villagrán, gobernador de Querétaro. Le fueron haciendo todo el pedo, ¿no? Sí, la cabeza. No, todos vamos detrás tuyo. Vamos Kiko, Kiko. Imagínate, te vestirías como de niño para que se... Ahí dijo, no, tengo mis límites. Bueno, no importa, vamos a darle a la candidatura. Ahora decidimos, por Twitter, le avisaron por WhatsApp, decidimos una alianza con el PAM. Ajá, ahí te ves. Bueno, ahí te ves, Kiko. Bueno, no hay más Kiko, no hay más candidatura de Kiko. Veremos cómo fluyen las demás candidaturas, porque hay un chingo de candidaturas. Está Blue Demon Jr. Hay muchas estrellas del mundo del espectáculo que básicamente se irán bajando a medida que cobre conciencia la ciudadanía de a quién tiene que votar. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí, que sí, mudita. Seguimos con personajes, señoras y señores. Andrés Manuel López Obrador estrena las pistas del aeropuerto de Santa Lucía. Las estrenó. Las estrenó con un baile, se puso unos zapaticos bien coquetos, hizo... No entendés. Yo, personalmente, no es por ser así castroso, no entendí muy bien el pedo de qué carajo inauguró. O sea, los de la Secretaría de Defensa, que están a cargo de todo eso, los militares, pues. Y había un... ahí estaba todo, ¿no? Pero no lo tuvieron que mudar, porque es un aeropuerto militar. Claro, claro, claro. Entonces hay que darle como el gatazo de aeropuerto civil. Bueno, chido, están en las chambas. Y ahora dice, vamos a estrenar una pista. Una pista que a mí, no sé, hay un aroma a pintura fresca, no mucho más. Pintura fresca, sí que sí. Y que baja el avión, ¿dónde tomó el avión AMLO? Fue con quiénes, fue con un chingo de gente. ¿Dónde se subió, claro? ¿Dónde se subió? ¿Qué pedo con todas esas cosas? Pero bueno, la cuestión es que inauguramos, pero no el aeropuerto de Santa Lucia. No, 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 no. Una etapa. Claro, una pista. Una pista. Y a todo esto es un milagro de la ingeniería. No sé qué chingadera. Una cosa fabulosa. Bueno, pero nada, ahí el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo estamos, avanza, amigos, avanza, avanza como la 4T. Señoras y señores, Michelle Obama. Michelle Obama sería la dueña de un supermercado en Go Free and Moji, que es la nueva serie familiar de Netflix. Ah, mire. Y le va a salir la ex primera dama, como que es la dueña del supermercado, y castra con lo que históricamente castra a Michelle, que es con manzano, frutas y verduras. Vienen los monitos esos, que son dos marionetas, Go Free y Moji. Y Michelle Obama le dice, yeah, yeah, hit, como frutas and verduras, ¿no? Y esas cosas de, bueno. Así que muy bien el debut televisivo de Michelle Obama, una mujer carismática y preciosa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico. Venga, Mico, en este, queridos Mico. Ya que estamos en el gabacho, Mico, habló Joe Pernin, que es un expresidente de la cadena Fox, precisamente Fox News, expresidente de Fox News. Dijo, el canal atraviesa una crisis de identidad sin Donald Trump. Sí, a huevo, a huevo, sí. Escúcheme, tan es así, la mitad de Estados Unidos tiene una crisis de identidad sin Donald Trump. No, o sea, Fox News en estos momentos está... Vamos a una pausa comercial, venimos de una pausa comercial. No, vamos a otra, cabrón. A huevo, a huevo, a huevo. Bueno, en fin, amigos, en el programa de hoy estaremos con Lana del Rey. Ajá, mire que bien. Sí, repasaremos los escenarios de Gene Morrison, abrimos las puertas de la percepción. Júah. Visitaremos el Catepec canadiense y, por supuesto, como cada jueves habrá campeonato de Chistoretongo con humor, alegría y felicidad. Así que les decimos que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia, el programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber. Por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada. Y usted... Tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta. Seguimos hablando de música hasta que le bajen al volumen. Llega Depresión Sináptica de Ciudad de México. ¿Cómo estás, Depresión? Hola, hermosos tripulantes de la Nave María de Tijuana. ¿Cómo está usted? Nosotros muy bien. Espero que estén dos muy bien. Sí, nosotros estamos muy bien. A nuestro juego nos llamaron. En nuestro mero mole. Estamos felices, estamos contentos, estamos alegres. Pero debo hacer una aclaración previa a todo esto. Porque dice Depresión Sináptica... Aclaración no es un informe. El informe es algo que le viene a su madre para que se entere la vaina. Que esa aclaración puede ser así como a todo el mundo, ¿no? A huevo, a huevo. Bueno, les escribo, ya que me sentí muy identificada con el mensaje de Carlos El Pedorro. El mensaje puntual de Carlos El Pedorro... Yo creo que ya no lo entendí. No, yo tampoco, porque cada uno como que interpretó lo que... El contexto que quiso, ¿no? Lo que pudo, lo que quiso, lo que se iba a interpretar. Bueno, como todo, claro. Prácticamente como todo. Pero en el mensaje de Carlos El Pedorro hubo mucho. Estoy a favor de Carlos El Pedorro. Estoy en contra. Estoy bien. Estoy con Carlos. Estoy nada más con el pedorro. Tengo el pedorro en la mano. Bueno, ¿quién le puso el pedorro a Carlos? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Me parece que Carlos El Pedorro... Yo quisiera saber cómo chingado se quita el contexto de algo. Claro, bueno, el mensaje, lo explicamos, era Carlos El Pedorro decía, si quitamos todo contexto, toda música se disfruta. Y a la chingada. Y así. Y nosotros insistíamos en que nos es muy difícil quitarle contexto a todo. Sí. No, todo viene con su contexto. Y el ritmo. Y ahí yo creo, sí, yo creo que igualmente lo que estamos diciendo volverá a prestar a confusión y volverán a decir, estoy con Carlos El Pedorro, estoy con ustedes, es verdad. Estamos todos juntos. Sí, estamos todos juntos. Estamos todos juntos. A decir verdad, estamos todos juntos hablando de música. Pero no solíamos. Pero mutuamente. Mutuamente. Bueno, dice Depresión Sináptica, también me considero muy ignorante de la música. No se considere muy ignorante de nada. Todos somos muy ignorantes en más cantidad de esferas del conocimiento de las que manejamos. O sea, si nos mama mucho la música y nos gusta adentrarnos en lo que es la preproducción, producción y postproducción musical, a lo mejor da la impresión que sabemos más de música que otros. En realidad el que sabe de música es el que ejecuta un instrumento a la perfección. El que admira la música y la paladea de una manera diferente, media casi, rozando el mameider. Sí que sí. El que se mantiene o está abierto a nuevas posibilidades musicales. Póngale también. En fin, cada uno con su cuestión. La cuestión es que la música, como una buena receta, se disfruta o no se disfruta. Sí, claro que sí. ¿Te gustó la combinación o no te gustó? ¿Le gustó o no le gustó? Yo le quitaría las alcachofas a este platillo y sería... Y bueno, entonces no le gustó. No le gustó. Pero bueno, la cuestión es que me considero muy ignorante de la música y más bien me dejo guiar por el sentimiento que me despierta una melodía. ¿Sabes qué? Voy a ir en relación a una cuestión que tiene que ver con el contexto, con el miedo, el terror de que esto se haga extensísimo, cualquier cosa. Hágame, aviénteme una antorcha. Sí, yo le envié. Bueno, le envié. Aviénteme con una antorcha. Qué bonito. Momento romántico. Casi una escena romántica primitiva. No, una antorcha poderosa. Nada, una antorcha poderosa. Mucho fuego, mucho. Digo, más allá de los que saben un chingo de música, los que no saben de música, los que son ignorantes de la música, los que me gusta pero no sé por qué, los que no me gusta pero no sé por qué, creo que vamos a remitir psicológicamente al sexo, amigos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el culo con la manija? Claro, sí. Que es infinidad la cantidad de música que nos entra porque el cantante está guapísimo, porque la cantante está chula, porque nos cae simpático, porque dio una declaración que nos movilizó, etcétera, etcétera. Ha estado ocultando cosas que jamás quizás diríamos. No, totalmente, totalmente, totalmente. Inclusive, no de sexo hetero, ¿eh? O sea, el sexo en general me gustaría amanecer con él o con ella o me gustaría ser como él o como ella. Exacto, directamente. Pero digo, es... Pero, atracción. Atracción. Hay atracción. Por eso hay como una franja de edad juvenil, una cierta belleza. Vendrá el mamador, porque tenemos mamadores oficiales, a decir, a mí, por ejemplo, me gusta Pixis y no veo que el cantante de Pixis... No, tienes razón, hay casos. Bueno, puede que le guste la bajista. Puede que le guste la bajista, totalmente. Si estás internamente, vaya uno a saber que... Y va a ser un detalle. Bajista que en la actualidad de Pixis es argentina. Ah, mire. Argentina. Como un detallazo, prácticamente. Porque, bueno, toda criada en el cabacho y todo el pedo. Pero bueno, nada. Lo que les quería decir era, sí, que hay mucho de eso, de bandas que son muy atractivas y reconocidas por la atracción que genera, sobre todo, su frontman. Sí, claro que sí. Y convengamos que el Batacas puede ser un impresentable. Póngale. Que el bajista no importa demasiado y demás. Bueno, depende. No, sí, vendrán las fanáticas de Rammstein y de Oliver a decir, ay, ¿y dónde es Rammstein? Por mí, que mueran todos, que se quede Oliver. En fin, X cosas. Bueno, grandes bajistas que han movilizado. Sí, sí. Durán Durán. Es verdad, güey. John Tyler. Sí, totalmente. Estaba pensando en Sting al frente de Política. Sting, bueno, tiene un bajista, claro. En su momento, chicas. Debe haber muchos. Claro, que es un Sting. Güey, Sting. Bueno, en un momento fue joven. Se lo vio guapo. Y fue atractivo. Sí, sí, claro. Igual que, no sé, Robert Plant. O sea, ustedes dicen, pinche Robert Plant. Muchachas, en 1970, un Robert Plant, pero te mojaba, hombres y mujeres se mojaban. O sea, no mames, güey. Bueno, nos hemos ido al pasto. No importa. Depresión Sináptica. Está tan bonito el pasto. Recuperamos a Depresión Sináptica, que trae, afortunadamente, un artista de estos tiempos. Digo yo, entre comillas, porque parece que estamos hablando de los tiempos del rock eran tan bonitos cuando realmente hacíamos... Bueno. Casi de estos tiempos. Sí, casi de estos tiempos. ¿A poco qué? Sí, viene como así, una década, por lo menos así como... O sea, no es una artista súper nueva, pero bueno. Ya dice Depresión Sináptica, lo que me guía es el sentimiento que me despierta una melodía. Y a que, sí, genera algo en mi interior, un cosquilleo, una emoción, bueno, suficiente para que me guste. Está muy bien. Así me pasó con... Con... Lana del Rey, que es mi artista favorita y amo todas sus... Casi, dice ella, casi todas sus canciones. Muy bien. Bueno, esto habla muy bien de usted. Sí que sí. Porque casi dice... O sea, Lana del Rey, no te relajes porque le gustan casi todas sus canciones. O sea, la puedes cagar. Se relaja un chingo. Sí, Lana del Rey se relaja un chingo. Bueno, bueno, te diré Depresión Sináptica. A mí, por ejemplo, me súper, me súper gusta su mega hit, Summertime Sadness. Sí que sé. Me parece una canción muy bien lograda, donde si la escuchan detenidamente, creo que Lana del Rey hace tres cantantes en una, más o menos ahí. Póngale, póngale. Hace tres cantantes, por lo menos, estoy tratando de recordar tonos que hace. Hace un tono como nasal, como de güera tonta. Sí. Hace como algo más profundo y tiene la posibilidad de una voz un tanto grave para dama. Sí, sí, sí. Hace como tres cantantes en una. Si quieren prestarle un poco de atención a ese Summertime Sadness. Genial. Y bueno, y el cover de Blue Velvet. Que te mames. Que no mames. Nos mama esa canción en todas sus versiones de la década de 50 hasta hoy. Y esta es una gran versión y está muy cagado el video de Blue Velvet, donde aparecen personajes realmente extraños. Sí que sé. Algo muy corto, porque es una rola de dos minutos y algo, tres minutos máximo, donde Lana del Rey, bueno, muestra, muestra toda su talento realmente. Bueno, de Lana del Rey también es la canción de la película de Maléfica, ¿no? Ah, claro. Ah, excelente, excelentísimo. De la Maléfica, la uno, excelente. Genial. Totalmente genial. Esa interpretación de Lana del Rey, donde está casi, casi con un ambiente y acapella, prácticamente. Pero bueno, el ambiente también hace muchísimo. Porque hay unas profundidades ahí en postproducción que increíble. Así que bueno, esa es Lana del Rey. Es de las pocas artistas, dice, de presión sináptica. Que realmente me ha hecho sentir algo en mi corazoncito. ¡Wow! Qué chiquito, qué chiquito. Bueno, además es muy interesante escucharla también en reportajes. Ajá. A veces está muy de hueva, muy se hace la droga, muy estoy acá, muy relax, muy Los Ángeles, California, muy todo el pedo. Pero entre otras declaraciones, por ejemplo, cuando LeFont le preguntaron cómo había llegado, entre comillas, a dónde llegó y ella dijo, bueno, me acosté con todos los que me tenía que acostar. En una especie de ataque de sinceridad total, a lo mejor dando un tiro por elevación a alguna otra, pero diciendo, bueno, en la industria sigue siendo como en 1920, cabrones, por más que ahora se disimule un chingo. Lo bueno, y así encapié en esto, es no se acuesten, chicas, a lo pendejo. A lo pendejo. Acuéstense con los que hay que acostar y decidanlo ustedes, no que lo decían otros por ustedes, como diciendo, bueno, soy la dueña de mi... Quizás acostarse no fue tener sexo. No, no, de mi panocha no, porque vi que el capitán me dijo... Quizás acostarse es no tener sexo, digo, en casi todos los trabajos hay que acostarse. Efectivamente. Sí, o póngale, decirle a todo que sí, a quien hay que decirle a todo que sí. Exacto, exacto, y no a lo pendejo. Y no a lo pendejo. O sea, terminando como una estrategia para llegar al punto, al objetivo que quieres lograr. Bueno, esa es Lana del Rey. En muchas de sus canciones, a nosotros nos gusta mucho inclusive la postproducción, como artista total que tiene Lana del Rey, porque logró una especie de firma que es muy camarosa, muy de cámaras, muy de delay, muy de un ambiente vintage, pero a la vez actual. Es agotador, es agotador. Me gusta mucho, pero me agota. Sí, pero te ubica en un ambiente con una firma que tiene a través de sus discos, ¿no? Bueno, en muchas de sus canciones hace referencia a los artistas viejos de rock. Sí, claro. Y aquí, señoras y señores, comienza lo interesante del mensaje. El momento bisagra, donde vamos a brevar porque un artista nos recomienda a alguien del pasado. Y nosotros nos vamos a asomar ahí. Y vamos a ver cómo le irá a Depresión Sináptica. Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza. Regresamos a Ciudad de México, donde nos espera Depresión Sináptica. Vale para quien esté escuchando este programa y no conoce absolutamente nada de Lana del Rey, que Lana del Rey no es una artista latina, no se llama Lana, no se llama del Rey, no tiene nada que ver con todo eso, porque a lo mejor ustedes son unos cumbiones bien locos, que se hace, es una chicana que, no, 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 nada que ver. Pero bueno, la cuestión es que Lana del Rey, en declaraciones, dice siempre, habla de rockeros viejos que le influyeron a ella y demás, dice Depresión Sináptica. Sobre todo, Gene Morrison. Gene Morrison de los Doors, bueno, yo solo había escuchado sobre él. Había visto el famoso póster donde está como con esos cabellos, todo el pedo, había escuchado sobre él. Bueno, pero realmente nunca me había puesto a escuchar su música. Entonces pensé, ¿no? Cómo piensan tantos que nos acercamos a determinado artista, porque es el artista de nuestra época, de nuestra generación, de nuestras décadas, y él nombra a alguien que influyó y decimos, ah, bueno, como ella se preguntó, ¿cómo puedo decir que me gusta Lana del Rey sin saber nada de ese tipo del que tanto habla ella, canta y todo eso? Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, es que eso pasa, sí, a huevo. Fantástico. Así que me puse a buscar música de Gene Morrison. Ajá. Deacon The Doors, ¿no? Sí, sí. Ahí uno va buscando así, ah, y bueno, y otros artistas que sabía que la habían inspirado a ella, ¿no? Pues claro. Bueno, pero no pude, amigos. ¿Qué pasó? No pude. No, debo ser sincera, o sea, no, 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 no me mamó. No, no, no. Esa música no despertó. No pude confesar que, sí. Hay como, no sé qué es, supongo que es él, es la piel con él, que con... ¿Con quién? Con Gene Morrison. Con Gene Morrison. Sí. Que hay algo que me rechaza, que no me siento reflejado, que no le veo... Medio mamador. Es un poquito mamosillo, sí. Pero... Porque la música está bien antigua. Era todo, digo, espera, 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 hable todo en pasado. No, bueno, es porque la música, porque lo tenemos y todo es el artista, generalmente uno habla así. A huevo. No sé, pero sí. A huevo. A mí sí me gusta, me gusta Doors, me gusta Morrison, me parece, a lo mejor, sí, puede hablar a alguien que esté sobrevaluado, como... Pero me parece que era el chavo que tenía que hacer todo lo que hizo, o sea, es un símbolo cargadísimo de sexualidad en la década de 70, hablando de drogas, poesía, indios nativos americanos, y haciendo como, viviendo la vida, o sea, y que se le alinearon los planetas, además de alinearse los grandes popes de la época, como Andy Warhol, entre paréntesis, como esa bajada del escenario por parte de la policía y él haciendo ese gesto, digo, son todas cosas que suman al mito, que está fantástico, como también suma al mito morir de una disque de sobredosis en París, etc. Por eso es lo que quizás es nada más que una cuestión de época y de no estar ahí. Sí, 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 quizás estando ahí me mamaba. Totalmente. Yo recuerdo, a ver, Lagarto, si usted recuerda, porque esto me identifica mucho la historia de esta chava. Le hizo acordar algo. Sí, nosotros, lo mismo que a ti, Depresión Sináptica, te ha pasado con Lana del Rey e ir a buscar la inspiración de Gene Morrison, que son, nosotros, cuando estábamos así, chavos, prestábamos mucha atención a lo que decía Robert Smith, cantante de The Keyword, ¿no? Y todos los cantantes que me gustaban. Sí, 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 Robert Smith y... Ah, bueno, Bob, Bob, Depresión, lo que sea. Dejaban así, entre líneas, en algún reportaje, alguna entrevista, algún nombre, y nosotros, igual que tú, a lo mejor con más complicaciones, porque no teníamos Wikipedia. Sí, sí, en internet, así, tipo... Pero había que salir a buscar, escuchaste de este, viste a este, vamos, bueno, vamos a la tienda de discos, a preguntar a él si conoces, si sabes, si de dónde salió, y esto y lo otro. Y recuerdo que, en algún momento, Robert Smith nombró a un tal Nick Drake. Sí, güey. Nick Drake, ¿quién es Nick Drake? ¿Quién es Nick Drake? Parece que era la máxima inspiración. Su madre, nunca lo escuchamos, güey. Habló, nunca lo escuchamos, pero esto es fatal, hay que consumir, hay que ver, porque Nick Drake parece ser la clave de por qué Robert Smith y de qué hubo. Nos mama tanto, y luego que lo nombraron varios artistas, bueno, como llegamos a T-Rex a través de Bowie, ¿no? De Mark Bolan a través de Bowie, si no, no hubiéramos llegado. Totalmente. Pero, bueno, Nick Drake fue así, tipo, qué pedo con este güey, no lo habíamos escuchado nunca en su vida, y que Robert Smith diga, para mí es todo. Claro, sí, sí, y varios artistas británicos más, ¿no? Sí que sí. Fuimos a buscar a Nick Drake. A una tienda de CDs. Lo encontramos a Nick Drake, lo compramos a Nick Drake, y llegamos con Nick Drake. Qué emoción escuchar, a ver. Nick Drake, para que tengan una idea, es música folk, música tradicional, con ciertas reminiscencias, pero es como un cantautor muy británico, súper depresivo. A ver, ¿en qué universo lo podría ubicar? Lo podría ubicar un tanto más cerca de Bob Dylan, un guitarrista, folk, pianista, multi-instrumentista, con una poética muy barroca y compleja y bonita y chula, pero nosotros nos miramos y dice, y apá, qué pedo con Nick Drake. O sea, todo chido con The Cure, pero... No, sí, pero esto no... Esto no lo estamos leyendo. No, no. Bueno, Nick Drake murió en 1974. Recuerdo, disculpe, recuerdo que grabamos el CD porque ya estaba, entonces lo grabamos, lo pasamos a, no me acuerdo si, o lo bajamos digital o qué chingados, y fuimos en chinga, creo que en 10 minutos, a la casa de música. A cambiar. Me lo cambia, por favor, por favor, me confundí, me confundí. Pero está roto, está... No, no, deme uno, uno de The Cure. No recuerdo si no lo cambiaron. Pero ya tienes toda... No importa, ya tienes la discografía de The Cure completa. No importa, prefiero tener dos de Get On The Door antes que... Pero bueno, ahí quedó la historia. Y posiblemente, ahora con la edad, o sea, con el paso del tiempo y demás, no le dimos otra oportunidad. Pero a lo mejor nos gusta más o comprendemos mejor la tónica de Nick Drake tantos años después que en el momento donde estamos, lógicamente, deslumbrados por The Cure, deslumbrados por otros artistas que eran los artistas de nuestra generación. Así que lo que te pasó a ti es lo más, entre comillas, lógico del mundo. Pues claro. A ti te gusta Lana del Rey. Exacto. Y por más que Lana del Rey diga... Y que tenga un chingo de cosas de... Sí, no sé qué cosas puede tener, pero digo, en poética y demás. Dice, me mama a Gene Morrison por carácter transitivo. No te tiene que gustar. No te tiene que gustar. Algunos hacemos el esfuerzo. Sí, pues claro. Decimos, no, pero si le gustó, sea cabrón, pero tiene que haber algo aquí para que... Ajá. A veces los artistas también son medios culey. También, ¿eh? Y siempre te van a decir que los que lo influyeron y algo es un artista poco consumido en su tiempo, que vivió, que ya murió hace cuatro décadas. Cuatro décadas, que no tiene nada que ver con su música, que no representa una amenaza competitiva en lo más mínimo y que no le vas a incrementar las ventas ni sus valores, más allá de todo eso. Y a veces por mamadores, por decir, voy a nombrar a este que no se lo conoce nadie. ¿Cuál es tu máxima influencia? Y que a mi fan no le puede gustar. No sé, pero un artista super under, que no pertenece a ninguna discográfica, que vivió bajo la tierra dos años y que se suicidó por depresivo. Esa es mi máxima influencia en el universo. Es perfecto, ¿no? Bueno, ahí está el pedo. Así que por ahí teníamos a la depresión sináptica, a Lana del Rey, a Jim Morrison, a todos presentes con cosas que pasan. Y de esta manera, damas y caballeros, ingresamos al campeonato indecente, incandescente, insuficiente, florecente, estridente y aliciente del chisto retongo con nuestro jurado ilustre, el señor el artista. Hoy en mi clase de aerobics, vamos a bailar y hacer ejercicio para mantenernos en forma. Lord Lagardus, Sempiternus, Magnificent of the Darkness Kingdom. Por detrás suyo están pasando unos señores con maletas, con mucho dinero. Se les está hasta cayendo el dinero. No se detengan ni ellos. Señor, señor, que se cayó el dinero. Son mis adesores, mis secretarios. Sus secretarios, sus adesores, pero ¿por qué se están llevando dinero en maletas? ¿Concentrados aquí? Van a la dirección, a sus oficinas de gobierno, me parece. Van para los de señores. Realizamos dos a la derecha, dos a la izquierda y arriba. Dos a la izquierda, una a la derecha y abajo. Señor, se están llevando detenida gente que estaba protestando. Ahí a la izquierda suya había gente protestando. Dos, tres, cuatro. No, muchos más, muchos más. Se están llevando como a cien o a doscientos. Pero, Lord Lagartus, están reprimiendo una movilización contra su gobierno. Creo que venían con pancastas por la calle lateral. Se desconcentran, se desconcentran. Así no se puede. Es impresionante. No, con las panquetas, no. A la gente le están golpeando. Se suspenden los ejercicios. Bájenos. No, no, queremos ver, queremos ver. No hay nada que ver aquí. Estábamos viendo que detrás suyo. No hay nada que ver aquí. Soy un día más en el reino del señor que vengo siendo yo. No, usted es un corrupto, usted es un marcenario, usted es un déspota, usted es un tirano. Y el juez del campeonato del chistoretete. Así es verdad. Ajá. Sí, sí. Y el campeonato del chistoretete se lo lleva a Tigres de Monterrey. ¿De qué habla? ¿Que no era un chiste Tigres contra el Bayern Munich? Claro que no, hombre. Ah, bueno, entonces... ¡Pásale! ¡A la verga! Hola, ¿qué tal amigos? Soy la pitufa enfermera de Tenerife Canales España. ¿Pitufa enfermera? Sí, 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 por favor. Cuatro enfermeras en un hospital muy reconocido de Teruel. Mire usted, qué puntual. No, puntual, puntual. Se reúnen en la cafetería de este hospital y después de haber pasado una noche de sexo en el mismo, se ponen a comentar. Ajá. Bueno, el médico con el que me acosté, dice una de ellas, anoche, era un anestesista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntan todas las otras. Porque no sentí nada. Nada de nada. Ja, 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 ja. A ver, a ver. Y pues yo debía acostarme con el director. Era. No sabe lo que era ese hospital. Era. Bueno, como todos los hospitales. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Le dice el director. ¿Por qué? Él daba órdenes y todo el trabajo lo tuve que hacer yo. Ja, 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 ja. Y amiga, pero increíble. Bueno, el mío debió ser un médico residente, dijo una. Sí, se pasó todo el rato preguntando. ¿Va todo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Así es como se hace? ¡Oh, guau, 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 guau! Y la más veterana de todas las enfermeras dice. ¡Ay, chicas! No, sí. Sí, yo la verdad que ya sé con quién me acosté. ¿Con quién? Con quién. Con el técnico radiólogo. Así, fue una maravilla. Me lo hizo de antero-posterior, de posterior-lateral, de posterior-anterior, ovículo, dinámico. Y cuando terminó todo me dijo, te moviste mucho, hay que repetir todo de nuevo. ¡Ah, ja, ja! Pero joder con ese hospital es la hostia, tío. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el parche neurótico de Mochisina Loa. Parche neurótico de Suchi Storite, por favor. Vengo totalmente decidido en forma de fichas. Un matrimonio viaja a Europa de vacaciones. ¡Ajá! En la aduana de Alemania, la esposa, que domina muy bien el idioma alemán, por haber escuchado toda la discografía completa de Rammstein, mientras hace todos los trámites, conversa en alemán con la empleada de migración. Buenos días, señora, sus papeles. Ahí los tiene. El esposo, al que no entendía ni madres, le pregunta, mi amor, mi amor, ¿qué dijo? Nada, nada, me pidió los papeles. Contesta la esposa, muy tranquila. Vuelve a preguntar la empleada, ¿cuál ser motivo de su visita? Y ella le dice, venimos de vacaciones. Mi esposo, el esposo ahí en cuestión, le pregunta, ¿qué dijo, qué dijo, mi amor? No, pregunta que para qué vinimos a Alemania. Continúa la empleada alemana diciendo, ¿y de dónde vienen, señora? De Monterrey, Nuevo León, México. De Monterrey, Nuevo León, México, ¿no? Nuevamente insiste el marido, mi amor, mi amor, ¿qué vergas dijo? ¿Qué, qué, qué dijo? La esposa, un poco desapenada, ya le contesta, pregunta que de dónde venimos. La empleada contesta, oh, México. Una vez estuve allí, hace algunos años, tuve mala suerte. Toparme con hombre que era insoportable. Cerraflojo, sucio, machista, celoso, metiche, enfadoso. No me dejaba en paz. Y además tuve el peor sexo de mi pinche vida. Mi amor, ¿qué dijo, qué dijo? ¿Qué te conoce, cabrón? O sea, ¿qué pedo? ¿Estuvimos a Monterrey, Nuevo León? Esta señora con este cabrón, ya sé, sí. No puede ser otro, hijo de tu pinche madre. Ya deja de preguntarme porque parece que no entramos a Alemania. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy el señor Arriaga, Ciudad de México. Soy el señor Arriaga, su chiste. Les traigo esta especie de compilado de chistes inconexos y completamente aleatorios. O sea, en un fuerte, en el salvaje, o este. No, sí. Capitán, capitán, vienen los indios. ¿Son amigos o enemigos? Amigos, amigos, porque vienen todos juntos. Sí, sí, amigos. Dos amigos del colegio se encuentran después de muchos años. Oye, tú te acostaste con tu mujer antes de casarte. Sí, no, yo no. Y tú, sí, hombre. Pero yo no sabía que te ibas a casar con ella. Si no, hubiera respetado. A lo mejor, digo, el paso del tiempo. Bueno, acabo de ver a una mosca frotarse las patitas, sus manitos, durante 20 minutos. Es increíble con qué tonterías se entretienen las moscas. O sea, frotándose las patitas. Yo dije, ¿cuándo va a terminar de frotarse las patitas? El parche neurótico de los mochis Sinaloa. En la Cámara de Diputados, un hombre después de estacionar su auto frente al Palacio Legislativo escucha un tremendo griterío que salía de la sala de diputados. El hombre asustado le pregunta al uniformado que está de guardia y le dice Señor, ¿qué pasa allá adentro? ¿Se están peleando? Y el guardia le dice No, no, no. Están pasando lista. Tomando la lista para ver si están todos presentes o falta alguno. Hay gente que falta llevar de distintos estados. Hola, amigo. Soy el mero, mero petatero de Toronto, Canadá. Mero, mero petatero. Usted cierra con un... Con el parche neurótico de los mochis Sinaloa. A ver, de culto. Con el dúo que hemos formado. Pa, para, para, pa. Oye, ¿cómo te llamas? No soy ni ayer, ni soy el mañana. ¿De qué hablas? Soy el hoy. ¡Ay, pero qué tonto eres el hoy! Hola, cielo. Cielo, ¿cómo estás? Parcialmente nublada, con probabilidades de lluvia. Digo, si soy cielo. Joven, joven. ¿Podría decirme dónde vio por última vez a la señora de las empanadas? ¿Dónde? Por supuesto. Por supuesto de empanadas. En el puesto de empanadas está la señora. Igual que la señora de los tacos y la de las tortillas. Bueno, por supuesto. Soy el mero, mero petatero y el parche neurótico. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el mogo man. Soy el dragón senpai. ¡Que ya se lo votó! ¡Ganador! El ganador que puso el chistolete es el parche neurótico por su incansable participación. Y se gana una corona de laureles y una corona de lata. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podías elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com La decisión sigue estando en ti. Desde Toronto, Canadá, llega Pepina la baronesa de la bondojito. ¿Cómo está Pepina? Hola, ¿qué tal, cómo están? Vienes con un datazo. Pepina la baronesa de la bondojo. No lo puedes creer, súper actual. Hola, Nave. Para contarles que Weekend, el del Superbomb. Ahora, Weekend es el del Superbomb, ¿no? Sí, sí, es como el Queen. Es como el Queen, claro. Dice, güey, ¿conoces al Weekend? ¿Qué pinche Weekend que es el del Superbomb? Perfecto. Bueno, el que actúa en el medio tiempo del Superbomb. El Weekend este. Bueno, es canadiense. Ese dato sí lo manejábamos. O sea, sabíamos que era canadiense. Pero, ¿de qué parte? De Canadá. Ah, ¿de qué? Claro. Bueno, todos le manejábamos que era de Toronto. Ajá. Momento, porque aquí hay datazos. El Pepina la baronesa de la bondojito y el mero mero petatero están residiendo en Toronto. Ajá. Entonces se saben algunas cosas. Bueno, es canadiense. Pero no cualquiera. Sí. Es de Scarborough. Ajá. Es un lugar donde vivimos y trabajamos el mero mero petatero y yo por un año. Ah, miren. Digamos, para que interpreten, porque por ahora no suena todo a nada, ¿no? Sí. Scarborough, Toronto, valiendo madre, Canadá, que aburrido, Tennessee Phillip, la chingada. No, digamos que es el Ecatepec de Toronto. Ah, miren. ¡Huevo! Ah, chale. El Ecateponc de Toronto viene a ser este Scarborough. Dice, tiene muy mala fama y a muchos nuevos migrantes de hace unos 20 años les dieron a comprar casa por ahí. Y pues, por la ubicación, era barato. Ajá. Canadá es un país de viejos, pero la pirámide poblacional no envejecida como en Europa y demás. Bueno, pero esa zona es conocida porque hay muchos niños. Claro. Empiezan a encontrar la relación con Ecatepec, ¿no? Bueno, y las familias son grandes. Grandes. O sea, es que tocan la puerta y se llaman los niños y empiezan a ser niños por todas partes. Bueno, como el gobierno da dinero en apoyo para los niños, hay familias que lo ven hasta como un negocio, tienen como cuatro o cinco más niños. Ajá. Y bueno, para que sea, y no son, terminan siendo como los hermanos mayores los que terminan haciéndose cargo de sus propios hermanos menores y demás. Ajá. Bueno, así como Cletus en los Simpsons, ¿no? Póngale los Redneck, eso sí. Sí que sí. Y demás. Bueno, en la búsqueda de dónde rentar, en esa zona, por barato y por el trabajo, el mero mero petatero fue a ver una posibilidad. Era un apartamento arriba de un bar. Ajá. Mientras esperaba, se le acercó un afroamericano, ¿sí? Y le preguntó, intimidantemente, ¿eres policía? Claro. ¿Police? No, así. O sea, que sí. No, señor negro, disculpe, yo no, no ser polis, no, 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 polis, no. Dice, no, vengo a ver el apartamento. Claro. Dijo el mero petatero. Ah, entonces compra droga, le dijo. O sea, si no eres policía, compra droga. Tengo todas. Todas. O sea, no es que, no me puede salir con, no, yo marihuana no le entro, yo le entro a tal cosa. O sea, llegada ahí, desembarco en Canadá, desembarco en el barrio. Hasta paracetamol le vendo. Hasta paracetamol, si le duele, se chingó la rodilla. Tengo de todas. Y el mero petatero le dijo, no, gracias, estoy esperando. Ajá. Entonces eres policía, le dijo el negrote. No mami. O sea. Hijo de la verga. O sea, no hay, no hay chance. No, güey. Que si no eres policía, inclusive siendo policía, me tendrías que haber comprado algo. Claro, o sea, no hay chance. O sea, qué pedo contigo. Bueno, este Ecatepec no es marginal en servicios. Ajá. O sea, porque hay, en Latinoamérica tenemos mucho que, bueno, hay barreadas que son marginales y marginadas, inclusive en los servicios, justamente por eso a veces son marginales. Sí, que sí. Porque no tienen agua potable, porque no, no, aquí tienen todos los servicios. Aquí sí, claro. Pero la mala fama y los eventuales tiroteos entre las bandas y la sobrepoblación de niños hacen que el gobierno ponga una materia especial para los maestros de cómo tratar a estos niños. Entonces tenemos a los maestros en líneas generales y los maestros de Scarborough, en la periferia de Toronto, donde van preparados como con defensa personal, como neutralizar a un niño de ocho años con un arma blanca. Todos esos pedos, ¿no? Que uno como maestro dice, no, la verga, ¿a dónde me están mandando? Pero bueno, así que para tratar con esos niños. Así que es de ahí. Sí, sí, y el güey este, el de Weekend, era de ahí. Claro, sí, sí, sí. No, pero bueno, el mensaje... ¿Y usted sabrá si la escuela de comedia musical es de ahí o fue de otro lado? No, luego triunfó en el centro de... Evidentemente estudió comedia musical. Sí, en el centro de Toronto hay. Seguramente, claro. Pero bueno, no me voy a poner a investigar, pero posiblemente una beca o algo. Sí, también, claro, sí. Bueno, el mensaje viene con un salmón canadiense para que las focas lo dejen pasar a algún nave. No, para las focas, no. Estaba muy interesante porque además, primero que muy bien lo de hacer el paralelo con el Ecatepec de Toronto, porque Ecatepec, digo, lo conozco mucha más audiencia en caso, conoce Ecatepec, vive, reside en Ecatepec o conoce lo que es Ecatepec, que si le decimos Scarborough, no sé, si hay algún canadiense, tratando de aprender español con este programa, o es bilingüe y sabe español, sí, están en estos momentos. ¡Oh! Ahora sé lo que es Ecatepec. Claro. Es el Scarborough de Canadá, de Toronto. Un abrazo grande, enorme para Pepina Labaronesa. Así es Ecatepec, pero mucho más grande. Sí, yo imagino que sí. O sea, Pepina, neta, neta. Muchísimo más grande. Ecatepec debe ser 15 veces Scarborough, ¿no? O sea, neta. Pero bueno, ahí estamos. Un beso grande para Pepina Labaronesa Adela Bondojito. Un beso. Para El Weekend. No sé qué sé. Y para El Queen. Y para El Queen, sí, y para El Mero Mero Petatero. Señoras y señores, llega Matapoppers de Querétaro. ¿Cómo está Matapoppers? Pasando a saludar y a expresar mis respetos a los colegas desintegrados panaderos. Ah, mire. ¿Qué mergas? ¿Por qué? ¿Qué pedo? No, ya que sea por profesión o por afición. Ajá. En Twitter vi... Ah, por afición es que parece que la cuarentena. Sí. O la pandemia o la chingada. Ajá, la pasión por hacer panecillos. Pasión por hacer panecillos, güey. Que es una mamada y qué delicia. Toda la banda haciendo panecillos, güey. ¿Qué pedo? Multiplicando los penes y los panes y los peces y los pones. Bueno, en Twitter vi un post de unas masas madres. Sinceramente no recuerdo el nombre de él, desintegrado o la desintegrada. Y automáticamente se me mojaron los ojos de alegría de ver que también comparten esa pasión por la panadería. Sin más, por el momento me despido. Sí, la pasión por la panadería, como es esto, dice usted, por afición, está a madres, ¿no? Se les acaba a muchos cuando se profesionaliza el pedo por los horarios que hacen los panaderos. Digamos en cuenta que los maestros panaderos deben hacer unos horarios de mergas para que tú cuando vayas a las 7, 8 de la mañana ya está el pan ahí, ¿no? Listo para consumir y todas esas conchas y demás delicias. Bueno, recuerden que las penas con pan saben más buenas. Sí, que sí. Un abrazo grande. Pero tranquilos con el pan porque les va a estallar el culo. Sí, sí, existe esa posibilidad, ¿no? La afición, es estallador. El pan, sí. Pero que nunca falten pan en nuestra mesa. Un abrazo grande para el Matapoppers. Señoras y señores, retomamos la, continuamos con la comunicación con Depresión Sináptica de Ciudad de México. Sé que sé, claro. Porque la habíamos dejado hablando de música ahí de Lana del Rey, de los Doors, de Jim Morrison, que dijo, bueno, esa música no despertó en mí ese cosquidio que buscaba en las canciones. Así que me rendí y dejé de escucharlos. Creo que simplemente ese no es mi estilo. Creo que está bien conocer y saber de dónde viene la inspiración de la música que nos gusta y del arte en general. Pero no necesariamente eso tiene que gustarnos. Claro que no. Así que me quedo con mi lana. Nada tiene que gustarnos. Nada tiene que gustarnos. No, obligatoriamente nada tiene que gustarnos obligatoriamente. Nada tiene que disgustarnos obligatoriamente. No, también, claro. Pero bueno, se queda con su lana, Depresión Sináptica. Su lana es suya, cabrón. Usted la invierte donde quiere. Sí que sí. Bueno, así que me quedo con mi lana y su música a huevo nada. Dice, los quiero mucho, nave, y no dejo de escucharlos. Ah, te diremos cuál es nuestra inspiración. No, no sé. De dos, Jim Morrison. Gracias por animarnos cada día. Les mando muchos besos musicales. Bueno, recordar, quiero hacer mención de dos rolas puntualmente. ¿De qué? A ver, porque yo no sé por dónde entraste a Doors. A lo mejor escuchaste, no sé, Light My Fire o algo así. Pongale, sí que sí. Raiders on the Stone y The End son dos rolas que pueden combinar, digo, tranquilísimamente en un playlist de Lana del Rey. Sí, sí, sí. Luego está que Lana del Rey es voz femenina, el otro es voz masculina, Lana del Rey suena más moderna en muchos aspectos, etcétera, etcétera. Pero digo, Raiders on the Stone, genial. Genial, larguísima, larga rola, es como para entrar en clima y The End también desgarradora. Habrá otras cosas también de las cuales disfrutar o no. No es obligatorio, como bien dices, depresión sináptica, pero no quería dejar de nombrar esas dos rolones de los Doors. Y la gente se extraña, ¿no? La gente se extraña. Pero la versión de la gente se extraña, ¿no? La otra. Efectivamente. Esta también es una muy bonita rola. Y Whisky Bar, que sí. Show me the way to the next Whisky Bar. Pam, 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 pam. Bueno, pero nada. Bowie cantaba, muéstrame el camino al próximo dólar, en una versión muy cabaretera. Ah, sí, totalmente. Pero lo que pasa es que hay un dato. Bowie, inclusive, hizo la versión mucho tiempo después de The Doors. Sí que sí, claro. Pero la canción, exacto, la canción original es de Beltor Brecht y está escrita en la década del 20 y reversionada por mil cantantes y artistas a lo largo de décadas y décadas. Muchas versiones en vivo, muchos artistas la han hecho en vivo. Pero bueno, las recordadas son sin duda la de The Doors, que por eso muchos creen que la canción es The Doors, o sea, automáticamente dicen, ah, Alabama son The Doors, la rola de Doors. Y la versión que dice el lagarto, justamente de David Bowie. Bowie la cantó varias veces en vivo, sí, con esta modificación que creo que no es de él, es de una vieja, ¿no? Dalí, Dalida, Dalida o algo así fue quien hizo esa versión también por allá por los ochenta y hizo esa modificación en la letra, ¿no? Muéstrame el camino al próximo dólar, al pequeño dólar. Little dólar, sí, sí. Una versión muy, muy locochona. Bueno, como decía usted, mucho más cabaretera, o sea, mucho más ajustada a lo que fue la original, la de Bertolt Brecht, ¿no? Claro, sí, a luego. En fin, bueno, cuestión que le quería decir a Depresión Sináptica, más allá de todo eso, porque todo tiene alguna relación. Sí que sí. Cuando emocionados le dijimos a la Tehuacana también, ay, güey, acabamos de ver que hay por ahí un Hammond. Sí, güey. Hicimos referencia a DORS porque el sonido del órgano Hammond y los DORS, o sea, Rick Manzerick, es totalmente indisoluble. Es el sonido de los DORS. Totalmente. Es el sonido de Hammond. Pues claro. Entonces, bueno, aprovechamos para enviarle un beso grande a la Tehuacana. Su Hammond que nos dijo andaba medio desafinado por ahí. Mire usted. Y gracias por cumplir con su palabra de enviarnos las fotografías de ese Hammond. Un beso enorme para la Tehuacana. Señoras y señores, llega el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Cómo está el autosuicida? Muy bien, amigos. ¿Cómo están? Bueno, paso aquí para comentar algo sobre Jack Black. El otro día hablaron de él y me detonó a escribirles y a que hacía tiempo tenía ganas de platicarles de un juego que se llama Brutal Legend. Es algo viejo, la verdad. Es para PS3 o PC. No, tan viejo para nosotros Play 3 no es viejo. Ajá. ¿Play 3? No, para nosotros Play 1 es viejo. O sea, no, Play 3 todavía jala. O sea, está hablando con señorones. Bueno, les cuento rápido de qué va. No, espere, espere. Rápido, no. Rápido, no. Todas las cosas ahora tienen que ir a una velocidad. La velocidad que permite la lectura a la Play 3. Pues claro. O sea, no son las velocidades de lectura que tiene una, no, más acá en el tiempo. Totalmente. Sí, tengan en cuenta eso. Un abrazo enorme para el querido autosuicida ahí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? No se preocupe más. Usted pertenece a ese selecto grupo de Putos No Me Leen. Pero pare de sufrir. Un sinfín de opciones están frente a usted. Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos No Me Leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal. En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia. Desde la Ciudad de México llega Aztequita Maya. ¿Cómo estás Aztequita Maya? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de tantos meses de ausencia, aquí sigo banda afortunadamente viva. ¡Está viva Aztequita Maya! ¡It's alive! ¡It's alive! Estuve en modo fantasmón en los programas. ¡Fantasmón! Sí, fantasmón en los programas. Pero quiero que sepan que nunca los abandoné. ¡Está viva y no nos abandonó! ¡Qué chévere! Esto es genial. Perdónenme, señor lagartija y pirata, por esta espera tan larga. No han sido meses muy buenos, lo sabemos Aztequita. Emocional y mentalmente hablando, la ausencia de mi padre tampoco ayuda mucho a mi tratamiento por depresión y ansiedad. Pero bueno, antes de que me internen en un psiquiátrico, quiero decirles que muchas gracias por regalarme un poco de felicidad en mis días complicados. De verdad, muchas gracias. Escucharlos me hace recordar el día que tuve el placer de conocerlos y me saca una sonrisa. Sin más, por el momento me despido. Los amo muchísimo y a los desintegrados también. A los desintegrados, bueno, hay algunos que se merecen su amor, otros seguramente no. Aztequita Maya, nosotros te amamos a ti. Agradecemos haberte conocido también. Así que sí, vamos patrajineras, ya. Sí, con Ceruel, con la ñaña, con la jefa, con el momio. El momio todavía no lo nombró, no sé. Claro que ya no, ¿no? A lo mejor ya vio cómo es esto. Póngale, póngale. Pero bueno, ahí estará, no sé, luego nos contará. También te amamos muchísimo Aztequita Maya. Es enorme. El lugar especial que tienes en esta nave. Y tú tienes total crédito aquí. Y te regalamos la felicidad, como tú dices, que tú misma nos regalas a nosotros cuando te sabemos ahí. Toda hermosa como eres. Un beso enorme para Aztequita Maya ahí en Ciudad de México. Señoras y señores, llega el Cerebro de San Antonio, Texas. ¿Cómo estás, Cerebro? El Cerebro me permite una pequeña desvío aquí de la temática. Le piden hacia cosas, el Cerebro se da cuenta. No, el Cerebro, sí, porque es mi cuate, es mi carnal, somos como primos, o sea, el Cerebro yo ya sé que lo puedo hasta... Sí. Bueno, jueves de Comadres en Bolivia. Ah, hoy. Y esto es un anuncio que se iba pasando, el tiempo no íbamos haciendo. Y las Comadres Bolivianas, que son nuestras consentidas de Bolivia, les enviamos un beso enorme a las Comadres de Bolivia hoy jueves. Ajá. Recuerden que estamos en pandemia. Estamos en pandemia, sí, sí, sí. El sábado iniciaría el Carnaval de Oruro, que es el carnaval, uno de los carnavales principales de Bolivia. Sí que sí. No sé qué va a pasar con todo eso, si lo veremos por televisión. Ponguelo, ajá. Está complicada la cosa con la COVID-19 en Bolivia, como en muchas partes del mundo. Pero bueno, gracias a la trica, enviada exclusiva de toda festividad boliviana, que nos mantiene al tanto de cuándo es Comadres, Compadres. Bueno, Compadres nos alertó también el Chuflai. Sí. Porque ustedes, como saben, el jueves anterior al de Comadres, que es hoy, es el de Compadres. Ajá. Los Compadres parece que... Chuflai salió... La primera vez en su vida. Salió y dijo, a ver, los Compadres, es la primera vez desde que nací que no puedo celebrar Compadres. Me fui a dormir. Ajá. No me fui borracho a dormir en sin ganado. Pongale. No me... Nada, no, no se pudo hacer nada. Nada, nada. No se pudo hacer nada. Ajá. Está brava la cosa. Sí, sí, cabrón. Un abrazo grande para el Chuflai de Cochabamba, Bolivia. Para todos los compadres que tenemos. Muchísimos compadres en Tarija. Claro. En Santa Cruz de la Sierra. En todas partes de Bolivia. Obvio. Y básicamente también a nuestros queridos desintegrados ahí de Cochabamba. Así que un abrazo y gracias también por la información y feliz día de Jueves de Comadres. ¡Jua! Señoras y señores, el cerebro de San Antonio, Texas, dice... Cerebro. En el aeropuerto de Birmingham. Sí. El perro Polizón. Sí. Y yo entramos al aeropuerto. Ah. Ves que estaba bien yo. Ah, el perro estaba. El perro estaba. El perro siempre está. El perro estaba como con cara de perro de la fruta. Sí, 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 sí. Gabo de Houston. Debe haber inmortalizado ese momento. El perro Polizón entró al aeropuerto en Birmingham con una cara que era... No, no. Fuegos artificiales del culo le salían. O sea, era un cartel luminoso decir... No me mire nadie porque me veo como los perros cuando vio... Sí, sí. Vio cuando un perro le entra debajo de la mesa en una fiesta que sabe que la está cagando. Sí, sí, así entró. Así entró el perro con esa cara. Y el cerebro cubriéndolo con una manta. Claro, claro. Diciendo, no, yo me encargo de la situación. Yo fui al que le dije al morenazo de dos metros. Sí que sí, güey. De dos metros por dos metros creo que era el morenazo. Que era el policía que mis amigos estaban esperando sus maletas y que eran esas apuntándole cuáles eran. Sí que sí. Y él dijo, no sabía de quiénes eran. Ve por ellas. Y yo fui y nos fuimos. Raúdamente y es así como salimos vivos del aeropuerto de Birmingham, Alabama, United States. Muchas gracias, querido cerebro. Y disculpe que a veces la memoria juega a esos fallidos, ¿no? Solo recordábamos al perro polizón con cara de susto. Un abrazo para el perro polizón y para toda la banda que estuvimos ahí pasando esos momentos inolvidables en Birmingham, Alabama. Continúa el cerebro de San Antonio, Texas con un mensaje. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el cerebro de San Antonio, Texas. Ustedes me recordarán de mensajes como el morenazo de dos metros. Yo no quiero decir nada, pero... Estás con campanita, cerebro. Sí. Escúcheme, cuando cachó las maletas, ¿no habrá cachado campanita? Ah, también puede ser en ese momento. Algo así, en ese momento que uno manotea. Es probable, es probable. Cerebro, te quedas con campanita. Sé que sé. Y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar. Sí, güey. Y brindamos. Brindamos por el Hermetista, por Pedrito Pérez Pereira, por Van de Lima, por el Diegucho de Tijuas, por la chica que le gusta el porno, por Avelino del Bronx, por el Cimarron de Golden Colorado, por Juan de Renton, por la politóloga de cafetería, por el Mister Vale Madres, por el Dragón Senpai, por el Rey Nalgas, por el Ingeniero Sin Pluma, por el Inge Papo Whisky, 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 trayectoria y lista para ingresar al salón de la fama del rock and roll Rock and Roll Hall of Fame señoras y señores a pesar de todos los contratiempos que viene dando la pandemia global bueno, se han conocido los nominados 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 para el 2021 si, se votan y como a partir de un tiempo a esta parte también hay un voto de la gente de la banda, de los fanáticos por internet y la chingada, pero bueno, básicamente los que votan son expertos en música, músicos y demás cuestiones pero también la gente puede votar ¿Quiénes son los nominados? En el 2020, o sea el año pasado, ya debieron adaptarse, se debió adaptar la ceremonia por teleconferencia, todo, ingresó al salón de la fama el año pasado The Beach Mode, Nine Inch Nails The Notorious Big, Whitney Houston Postmortem, lógicamente T-Rex, Postmortem los de Doobie Brothers esos fueron los que ingresaron el año pasado digo, lo más relevante a lo mejor para nosotros es lo de The Beach Mode Sí que sé Bueno, este año los candidatos son Foo Fighters, que acaba de sacar disco y que está muy activo Sí, que está promocionando American People Todos los americanos Cuando empezamos va a haber un momento en la historia de la música y todo va a ser BDG, TPG, BDG, 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 BDG Bueno, también hay otros músicos finalistas para este año ingresar es Kate Bush Los New York Dolls Vamos a nuestro voto por Los New York Dolls Tienen que entrar Los New York Dolls Jack A. Camp, The Go Ghost Carl King, Dionne Warwick Fala Curie Todd Rundgren No sé Para mí, Maiden ya tendría que estar pero hace tiempo en el Salón de la Fama Sí que sé Divo Entren long Entren long Foo Fighters Sí New York Dolls Sí que sé Se impone Bueno, en fin, amigos Esto, para entrar al Salón de la Fama un artista o un grupo debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de esta nominación Sí que sé Todos, pero con creces Y ya hay 25 años de Los Foo Fighters No, sí, lo de Los Foo Fighters es lo que más me impresiona, ¿no? Ya 25 años de Los Foo Fighters Sí, es como un número pero bueno, ya están en condición Así se anunciará en mayo Quienes ingresaron lo festejarán formalmente durante una gala que se celebrará en Cleveland, Ohio Pues claro, sé que sí El Rock and Roll ¿Cómo se dice? El Rock and Roll Hall of Fame Sí El Salón de la Fama Y bueno, todo será aparentemente muy virtual Claro, efectivamente Damas y caballeros nos reencontremos el día de mañana Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea Póngale por caso Clau Sama de Tolucavea Sí que sé Estamos todos preparativos para el cumpleaños de Clau Sama del fin de semana Damas y caballeros No más que agradezco Esto ha sido como siempre Un verdadero placer Esto fue En caso de que el mundo se desintegre